Hola a todos y bienvenidos a las noticias positivas, buenas y optimistas. durante los tiempos de coronavirus. La historia de hoy sucedió en España. Ustedes saben que en España la gente ha tenido que estar en sus casas por mucho tiempo. Eso en español se llama la cuarentena, cuarentena. Pero las personas en España han tenido que estar en su casa por muchos días. Y un hombre de 60 años que vive solo tenía dos mascotas. Sus mascotas eran dos pájaros. Dos pájaros pequeños. Y los pájaros viven en una caja para pájaros. Hay dos pájaros y hay dos cajas. Las casas de cada pájaro. Después de estar más de cuarenta días en su casa solo, este hombre de 60 años pensó en sus pájaros. Y él pensó, yo solo tengo cuarenta días en mi casa. No puedo salir a la calle solo cuarenta días. Pero mis pájaros, mis pájaros, mis pájaros tienen más de dos años en sus cajas. Entonces el hombre liberó a los pájaros. El hombre sacó de las cajas a cada pájaro y los liberó para que los pájaros puedan vivir libres. Así que es una historia positiva, buena y optimista. Los animales tienen derecho a la libertad. Y aunque no es posible dejar en libertad en la calle a los animales, podemos buscar un buen lugar para ellos. Así que pensemos que la libertad es un derecho para todos. Gracias. Adiós.